Estoy muy feliz, estoy feliz padre, ¿por qué? Porque la vida te premia, las personas que son buenas, las personas que tienen buenos sentimientos, la vida te premia, te premia, tú puedes andar por la vida como un bandolero, mire ese bandolero, cuídate en esta ciudad que hay una cantidad de bandoleros. Yo sé, yo sé, yo sé. La vida te premia cuando tú eres bueno, cuando tú eres un ángel de Dios, la vida te premia. Sí, sí, sí. Me meto en Facebook, va, mirando Facebook, descargando Facebook, un concurso, yo me meto, un concurso, unas preguntas, y yo digo, coño, en nivel cultural mío da para eso, y empiezo a responder las preguntas. Ya. Un premio, era el premio y me iban a escoger al azar. Y yo hice así, pa, 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 de casualidad me escogieron a mí. Para que tú veas. ¿Entre cuánta gente, Aguay? Tengo cuatro mil y pico personas. Qué suerte tiene, ganó más. Me gané yo el premio. Ya. ¿Sabes lo que es el premio, mi padre? ¿Cuál? Un fin de semana en Punta Cana, mi hermano. No. Yo estoy contento porque no es un viajecito cualquiera. ¿Por qué? Mira, tiene incluido montar los carritos, esos, los bubis y eso. Ah, qué bien. Tiene incluido ir a la discoteca, cochochoambo, eso, cochachamba. No, no, no. Congo, coco, coco. Es eso, congo, congo. Tiene incluido spa, tiene incluido gimnasio, tiene incluido yate, moto, moto, moto acuática, de todo. Un viaje de tres días de placer con una acompañanta. No te van a, no puedes ir solo, tienes que llevar la compañera. Qué premio, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ir pa' allá, voy pa' allá. No. Realmente la parte mala de esto es que, tú sabes, mis papeles todavía no están. Yo llevo poco tiempo aquí, están moviéndose ahí con mis papeles. ¿Y no le pueden dar el viaje para cuando tenga los papeles? Y la acompañanta mía está súper triste. Yo le dije, bueno, vamos a esperar otro premio ese, porque yo tengo suerte para los premios. Y le dije, bueno, a lo mejor yo... Pero para que tú veas, mire, el papel está aquí, el premio. Ya lo único que tengo que es, aquí están todos los datos del premio. El hotel para donde vas a ir, todo el tour turístico. Y la agencia, la agencia que se llama Sol para Afuera. Sol para Afuera. Sol para Afuera. Sol para Afuera, Punta Cana. Que tú vas ahí, llamas a este número, y yo tengo que ir el lunes ya, entregar pasaportes, entregar todo, pero no puedo, mis papeles no están listos. Yo diría, tú sabes lo que es perderse eso, mi hermano. La vida... Pero usted dice que es un viaje de cuántos días? De tres días, con todo incluido, todo pagado. Yo no me lo perdería, porque a mí me encanta Punta Cana, se lo digo. Yo, yo, pero a lo mejor... Si yo pudiera ir al año, todos los fines de semana, yo fuera todos los fines a Punta Cana. Yo pensando, 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 digo, a lo mejor alguien se embulla y quiere ir por mí, con sus jevitas, ¿verdad? Que la banda alguien quiere ir... No sé. No. Mira este... Yo no puedo. No tiene, ¿verdad? Pero, no, no, pero te voy a decir una cosa. Qué pena. Esto es gratis, esto es regalado. Lo que... Lo que... Sí, pero no, no, el problema es una reservación de... Tú que has ido a Punta Cana, ¿cuánto vale tres días en un hotel? Ah, eso, con todo. Con mucho. Eso vale por lo menos 2.000 cañas. No, mago. A mí, yo, con 500 pesos, que me de a mí 500 cañas por este... Para pagar el alquiler. Lo único que tengo que hacer es pagar el alquiler. Tú puedes llamar ahí y preguntar. Si es verdad o mentira, el número que está ahí, ahí ese número que está ahí arriba, puedes llamar y preguntar, para que veas que no hay ninguna estafa. Ok, yo voy a llamar. Voy a llamar porque usted a mí no me va a decir... ¿Voy a llamar? No puedes buscar en la página web. Ah, no, 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 no. Son para afuera se llama, ¿no? Para afuera. Ok, yo voy a llamar en vivo porque no es que todos los días usted me va a estafar a mí. Pero no voy a estafar a nadie, pero ¿cómo voy a estafar a nadie? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos citando timbre, estamos timbre. Aló, agencia de viajes son para afuera. ¿En qué puedo ayudarle, por favor? Bien. Yo estoy llamando por la reservación 61-182. Es verdad. Que me están diciendo que es una reservación completamente gratis. Ah, sí, cómo no. Sería para viernes, sábado y domingo de la semana próxima. A los seleccionados en el concurso se les envió un correo electrónico con un código y ellos solo tienen que pasar a nuestras oficinas con sus documentos y nosotros les entregamos toda la documentación del viaje. Sí, pero, 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 a ver, ¿no hay que pagar nada, 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 nada? No, no, señores, era solo participar del concurso y quien, quien respondía bien las preguntas, pues, bueno. Pero seguro que la fecha está vencida ya, ¿no? Porque esto, esto, esto seguro que se venció. No, 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 para la semana que viene. ¿Para la semana que viene? Que solo vengan a nuestras oficinas con su, con su documento. Ese documento que nosotros le mandamos por el correo electrónico. ¿Este mismo? Y usted lo trae, sí. ¿Y es para dos personas? Sí, 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 dos personas. Ok, 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 gracias. Cría Fami, acuéstate a dormir. Me estabas diciendo que tú ya estás fallando. Llamaste a la empresa, buscaste internet, yo no tengo a nadie, está este número ahí, ah, entonces ahora dime tú. Y yo solamente por el módico precio de 500 pesos para poder pasar el FICC, que tengo que pagar el FICC, que si no la vieja me va a votar, mi Italia me dijo, mira, esto es hasta hoy, si no te va. Y yo dije, bueno, imagínate tú, llamé esa cosa, yo no tengo, yo no tengo ahora efectivo arriba para darle. 500 pesitos, eso sale como en 2000 cañas, mi padre, pero no tiene dinero. No, efectivo lo tengo, lo tengo 500 pesos en la cartera, en la cartera, 500 pesos, yo no ando con 500 pesos. ¿Tienes tarjeta? ¿Tienes tarjeta? Mira, pon ahí, pasa la tarjeta por ahí, déjame ver. No lo hagas. 500 pesitos, pasa la tarjeta por ahí. Todo el mundo te está consejado. Dame acá, dame acá la tarjeta y que si te lo dijeron ahí, en el de eso, eso está todo legal ahí. El papel este que tú dices. Ahí está nada más, unos 500 pesitos. Ay, Dios mío. Ahí. Espérate. ¿Eh? No recibo. No recibo. Aguaje. ¿Eh? Bueno, te estoy buscando hace rato. Errani. Hola, papá. Oye, ahora te veo, ahora te veo, espérate, que estoy... No, 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 si me hace falta ahora mismo, te di el premio que me gané para irme para Punta Cana, para que me sacara la fotocopia. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué me hace falta? El premio, la... Ahora te veo, que te hablo con el puro mío, que te pase bien ese día. ¿El qué dice que le dio? No, este está hablando. Oiga, ¿qué? Aguaje. Esta es una fotocopia. Esa es la fotocopia. Oye, Aguaje, ¿qué hizo él con esto? Aguaje. Aguaje, la caleta es la que se cae, la caleta es la que se pierde, cuídate la cartera, la prenda y la tiendera. Ay, vamos a lo que la sentira. detention. neuvió, decision pinpointas. Aguaje. Gracias.